He vuelto y estamos en un videito más para Death by Daylight en el canal El día de hoy jugaremos con Leatherface, unas partiditas con Leatherface, una build bastante chetada con él Y vamos a ver qué tal se nos da Quiero disculparme por haber estado tan inactivo en el canal durante tanto tiempo Y para iniciar este maravilloso lunes, unas partiditas con Leatherface Empezamos, Taller Autohaven, claro que sí Vamos a ver qué tal se nos da con el señorito Leatherface Uno de mis quiles favoritos, como saben es de licencia, vale 5 dolaritos Nada económico el señorito Leatherface, pero bueno A ver, encontramos a la primera fastidiosa del día de hoy La señorita Feng Ming Leatherface es bien fácil ir contra palets A ver, vamos a ver si te atrapo con esto, ¿no? Gracias por apagar la motosierra Leather Sin duda eres el mejor Alguien entró en estado de exposición gracias a que se escondió en un locker No sé por qué lo haría, pero bueno Aún así Ya se la saben, el Dead by Day le da mucho lag Además Han hecho un gran trabajo En tema de optimizar los golpes falsos, así que mira Eso se agradece Cuando Behavior hace algo bien, bueno en este caso Neatis se agradece Ok, tomamos a uno Genial Lamentablemente perdemos nuestra intervención, pero bueno Y supongamos que ya hizo su trabajo Juega aquí Genial Ahora tenemos que ir a romper motores Ya se la saben, en este juego se trata de romper motores Es 50% jugar con los Survivors y otro 50% reparar Bueno, en este caso romper motores Como se la saben, con Leather la mejor estrategia es campear ganchos Algo como con gemelos, pero un poquito más traija Así que bueno, vamos por la señorita de este lado Yo sé que es súper sucio campear ganchos y lo que sea Pero mira, no hay otra estrategia Literalmente con Leather Pay no hay otra estrategia O haces esto o pierdes, punto Ok, la china haciendo rescate Bien, china, bien Le acaban un motor Uh De todos modos la señorita esta No sé a dónde está yéndose Eh, amiga Te estás metiendo en un lugar Ok, cae ¡Epa! ¿Dónde ibas? Qué una apestosa tú Sigue por aquí, o sea, hasta que no le tumbe no se vaya Vamos, pírate ya, no seas pesado Esta vez ya no llegaste, chinita De verdad que es una lástima que no hayas llegado Bueno, loco, mira, si quieres que yo te tumbe, te voy a tumbar Ok, se libera Uy, bien tóxicos vienen, bien tóxicos, bien tóxicos Motor que finalizan, ok Y otra vez te tumbo, loca ¿Qué haces, china? Ya te... Ya me la sabía, china, ya me la sabía Definitivamente ya me la sabía Ok, tumba es el único pallet que separaba tu muerte de... De esto viene el otro Corre, Meg, corre Te conviene Levantan a la otra, no pasa nada La china me interesa más Perfecto, china Hay una que todavía sigue aquí, ¿sabes? Ahí está, Meg Meg, ¿por qué? ¿Por qué, Meg? Hay que llevarse un golpe gratis, Meg I don't know I don't know ¿Va a ser el rescate? No lo va a ser Aún tiene miedo Desentendible, Meg Uy, 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 uy Genial, Meg Desculgan a la otra, me la suda No hay nadie que te rescate, Meg, ahora Vuelve para Meg Genial Y bueno, mira Con Leatherface, por lo general, yo no intento campear mucho No intento tampoco perseguir tanto Intento jugar de una forma tranquila al señorito Leatherface Pero No se puede, loco, no se puede Hace tiempo que Leather dejó de ser meta Y pasó a un segundo plano bien feo Hace tiempísimo, pero Tanto que Sufre Pero es divertido, viejo Es divertido lupear con él ¿China en serio? Admiro mucho a este jugador, viejo Obviamente ibas a saltar ahí Uy Qué cerca, tan cerca, pero tan lejos a la vez Con la velocidad de la persecución vamos a ir Por el gancho Ok Esto es lo que estaban planeando, ¿no? Lo tomamos aquí China, no ¿Por qué, China? ¿Qué te pasa? Tranquilízate Chungo gastado Uy, qué pena, China Otro motor que se va No puedo hacer nada, viejo No puedo hacer nada No puede ser No puede ser posible esto, viejo Y me tumbará ahora el paleta Ay, no puede ser ¿Por qué sufro tanto con este Killer, loco? No lo sé Pero es divertido, ¿no? Divertido A ver cómo me trago, viejo Otro motor ya mismo cae Estamos en una L En una L No voy a poder hacer nada Contra la señorita Y bueno Todo este tiempo Los Survivor pueden curarse Pueden reparar Pueden abrir puertas Pueden hacer lo que les dé la gana Lo bueno es que ya Las ventanas Flaquean, ¿no? Y ahora sí Para el suelo Vamos para el sótano, China Por favor, no te liberes Ok, gracias Y dudo mucho que del sótano salga Literal Dudo muchísimo que del sótano salga Hacemos una pequeña revisión de motores Tampoco tan larga Como estuvimos haciendo looping Por esa zona Yo sé que por aquí no hay nadie De hecho sí que lo hay Sí que lo hay Sí, no que China Lo que sea, no que China Es una mech Una mech puerta, ¿sabes? Tumbada Obviamente la tengo que Esluguear Obvio No va a darse el rescate De hecho Aquí la que pierde más eres tú No yo Salga aquí Ya van dos Ay, de ahí no van a salir Amigas De ahí no van a salir Ok, la China se nos despide Adiós, China Te lo dije Figmin Te lo dije No iban a salir de ahí Como de frente Uff Fue empezando de frente ¿No? A ver, ahí la interacción estuvo súper mal para mí Pero no tienes nada Deslugueo Y voy al sótano Porque si no se fijaron La señorita Meg Ya estaba yendo para allá Toma de allá Chongo Uy, qué buen chongo Buen chongo Buen chongo Buen chongo Esta ya está para morir Mech no Y de hecho eres tú la única esperanza de tu equipo En serio Y se acabó Ay, Meg Qué adorable Cuelgue para Meg Felicidades, amiga De ahí ya no se puede escapar Bonito ojedón y granada Bonita granada segadora Uy, Scout Vamos Libérate 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 Que no nos ahorras la vista, Meg Bueno, Nea Libérate 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 ¿Lo vas a hacer ya? Esperamos aquí media hora Ok Perfecto, Nea La otra también se va a morir De hecho muere en el suelo Encontramos la trampilla Cerramos esto Y genial Pese a que no pudimos aplicar ningún mori Estos survivors perdieron Gracias a una jugada súper sucia en el sotón Nada, ganamos con lejos Genial Y luego de esa partida podemos ver que el caníbal sigue siendo un muy buen killer Sí sufre y de hecho sufre bastantísimo Si no lo sabes controlar como es mi caso Pero mira, es divertido comprobarlo Es divertido jugarlo Tiene peores muy buenas En general un killer que amo mucho con todo mi corazón Y nada Sufre bastante ahora sin el meta Pero en su momento Fue todo ese En su momento Sin nada más que decir Espero que te haya encantado este video Si fue así Suscríbete Deja tu like Todas esas cosas Y nos vemos Hasta el siguiente show ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!